La UTV presenta un informe especial. La UTV presenta un informe especial. Pero quiero contarles que se ha conjuntado un equipo interdisciplinario y participan direcciones académicas que pertenecen a la Vicerrectoría Académica, como el Instituto de Profesionalización y Superación Docente, la Dirección de Docencia. También ha estado la SED y ha estado la CEAF por las temáticas que son inherentes a la Jefatura de Departamento y Coordinaciones de Carrera. ¿Y por qué se pone el foco en estas instancias? Porque son instancias muy importantes de gestión a nivel universitario. O sea, la Jefatura de Departamento tiene funciones muy específicas y muy, digamos, cruciales en el desarrollo académico de la universidad y las coordinaciones de carrera también. En agosto hicimos un pilotaje en Comayagua, en el centro de Comayagua. Luego venimos a Ciudad Universitaria con las facultades. Ya hemos cubierto casi todas las facultades. Hoy estamos con Ciencias Económicas y con Humanidades y Artes y hemos visto bastante interés, mucho compromiso de estas facultades en atender, digamos, todos estos procesos porque necesitamos orientar, digamos, la actividad académica. Aquí tenemos ya mucha experiencia de jefes y jefas y coordinadores y coordinadores, pero también hay gente nueva que requiere refrescar, conocer, digamos, de cuáles son los mandatos que normativamente tienen estas instancias en el desarrollo de sus funciones. Entonces, estamos en esto. La próxima semana esperamos desarrollar este mismo taller en Una Cortés, en San Pedro Sula. Y también, pues, nos queda el reto de atender el resto de los centros regionales y las facultades que todavía no se han atendido para los subsiguientes o para el siguiente año realmente. Y estos, digamos, se ha retomado un proceso que se inició con la reforma hace varios años ya y lo hemos retomado por la necesidad, la importancia que tienen los procesos de capacitación y que conozcamos nuestra normativa en ese sentido. ¿Qué aspectos están abordando? Por ejemplo, nosotros empezamos con un tema que en este momento, digamos, si lo vemos en el pasado, no lo habíamos visto que era un tema importante. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades socioafectivas. En este momento ya vimos que es importantísimo para la universidad, para profesores, para quienes asumen los liderazgos, para estudiantes, el que desarrollemos ciertas habilidades que en este momento son parte de lo que se llaman habilidades del siglo XXI. Por ejemplo, el saber comunicarnos. De hecho, llevamos un tema de comunicación en la agenda. El saber resolver conflictos, por ejemplo, es importante que nosotros, que como liderazgo, aprenda a resolver conflictos. Otra variedad de temas que tienen que ver con este tema de habilidades socioafectivas. Llegamos al tema del liderazgo, por ejemplo, de estos sectores, estos niveles asumen una... asumen una posición de liderazgo. Entonces, llevamos esas temáticas, además de los... Por ejemplo, un tema que es muy inherente a los jefes y coordinadores, hacer supervisión, digamos, académica. Y ahorita ya entramos sí con el tema de los roles, con resolver casos, digamos, en estas instancias llegan muchos conflictos, pero les decimos a los jefes o los coordinadores, resuelvan los conflictos, pero tal vez no tienen todo ese bagaje de conocimientos para la solución de conflictos. Y como este es un seminario-taller, entonces tenemos la parte de taller, que son las partes prácticas, poder, digamos, ver un caso, resolverlo, cómo se ven dentro de las funciones. Entonces, todo esto es una agenda. Esta, por ejemplo, también llevamos el tema de la planificación. El día de ayer vimos el tema de la planificación, hacer un POA del departamento. Debe, es una función. El manejo de los recursos financieros vino la CEAF y nos ilustró sobre el manejo de los temas financieros, no solamente recursos financieros, sino recursos humanos, recursos materiales. Entonces, es una agenda bastante completa y es un equipo interdisciplinario que está en este proceso, que la Vicerrectoría Académica ha conjuntado para poder hacer esta capacitación. Y si ustedes preguntan, digamos, a los equipos que han estado con nosotros, pues, sí creemos que ha habido una aceptación de esta agenda tan variada para las jefaturas y coordinaciones. Muchísimas gracias, Leonardo Andino, de la Vicerrectoría Académica de esta Casa de Estudios, conversando con nosotros sobre este seminario-taller sobre gestión académica, que se ha desarrollado durante dos días consecutivos aquí en Ciudad Universitaria, en esta segunda edición, dirigida específicamente a jefes y coordinadores de las distintas carreras que conforman las facultades de Ciencias Económicas Administrativas y Contables y también de Humanidades y Artes. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.